Soy funcionario de las Naciones Unidas, particularmente soy oficial de seguridad y enlace en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas contra los Derechos Humanos en México. Nunca he dejado de prepararme académicamente, si bien es cierto, un espacio de tiempo, tal vez de un año, pensando en la mejor opción para tomar un doctorado, terminé acá por un par de razones. La primera de ellas es porque mi formación académica se ha mantenido en el área de administración y creo que el doctorado culmina esta parte o esta etapa de mi formación académica. Y la otra es que justo encontré UTEL dentro de una alianza con UNITAR, una de las agencias, fondos y programas que conforman el Sistema de Naciones Unidas. Y si bien es cierto, no buscaba una maestría, el simple hecho de encontrarme con convergencias en mi área de trabajo, es decir, con las Naciones Unidas, me inspiró confianza, me llamó la atención y me invitó a indagar más sobre lo que era UTEL. La verdad es que ha sido bastante nutritivo cada clase y los ejercicios prácticos que emanan de ella, de los doctorantes, siendo mexicanas y mexicanos y el resto de la TAM con una colega argentina y con otra peruana, lo que me vino bárbaro porque es prácticamente mi día a día en Naciones Unidas. Y esto potencializó los requerimientos de cada profesor para poder entregar justamente productos sustanciales de peso y poder incluso generar conocimiento. La verdad es que me esperaba verme un tanto cuán solo en el doctorado, inmerso en la lectura. No visualizaba una situación tan dinámica, tan práctica y tan multicultural como la que estoy viviendo en este primer cuatrimestre. Y sumado a lo anteriormente referido, que me inclinaron la balanza a tomar la decisión de UTEL, pero a razón de ser sincero ha superado las expectativas. Música Música